Directora del Departamento Administrativo de Educación Municipal Señores directores de establecimientos educacionales Invitados especiales Delegaciones del Distrito de establecimientos educacionales Invitados Profesores del Distrito de establecimientos educacionales Estudiantes Señores padres y amos helados Instituciones que participan en esta feria OMIR Centro de negocios Escuela de formación de carabineros Género de la Universidad de Chile Policía de Administración Universidad Austral de Chile Universidad Santo Tomás Universidad de Los Ramos INACAP Instituto Profesional de Aeroclán AIEP Instituto Profesional Tecnológico Universidad de Los Ramos Centro de Formación Técnica Y Procedo Pre-Universidad de Los Piedros de La Quinta Centro de Formación Técnica Profesor Instituto Profesional de Año Adolfo Mateo Iniciaremos este acto Entonando nuestro himno nacional Dirigido por el profesor de Artes Musicales de nuestro Liceo Don Luis Miranda Yañas ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Si me queda más que beber, un poco más que beber, no puedo caería con él. Necesito irme un montón, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Es algo que envenena, porque no mata ni envenena Es algo más algo más que te amas Es algo más que le hagan y danza Que no lo quieran traerán Sabemos que esto no nos va a preparar Es algo más que le hagan y danza Que no es nada que te amores Que no te ames, que no te amas Porque somos algo más Esas veo que yo te he perdido Mas ven que la mano os lo digo Porque sé que eso ya no es bien A veces pienso que es mentira Como hay que hacer en mi vida Porque sé que eso ya no es bien Es algo más algo que me llega Que no mata que me llega Es algo más algo magia Es algo más que la distancia Que no tome la distancia Sabemos que eso no lo va a llevar Es algo más que la distancia Que en tus manos se demoren Y que nos deteneste a cada día más Porque somos nada más Y que nos deteneste a cada día 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 más Es algo más que la distancia Y que nos deteneste a cada día más Y que nos deteneste a cada día más ¡Gracias! 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 de la entrada de nuestro liceo y de la muestra de la astronómica también. Hoy día viernes estamos realizando una expo liceo en la cual está compuesta de dos partes. Una que tiene relación con una feria de educación superior donde encontramos una cantidad importante de universidades, institutos, centros de formación técnica, fuerzas armadas, está presente carabineros, está presente gendarmería y PDI. Todos ellos con el afán de poder entregar información a nuestros jóvenes de enseñanza media que están próximos a egresar y para quienes están en la etapa inicial. Además de eso, nuestro liceo también tiene una actividad de expo-talleres. Eso quiere decir que hoy es la muestra del trabajo que realizan nuestros docentes, realizan nuestros estudiantes durante el año. Vimos acá un despliegue muy importante en relación al tema de los talleres de folclor, al taller de música, pero también tenemos la exposición de los talleres de ciencia, de los talleres de teatro, además de una serie de charlas para los jóvenes durante el día y una muestra gastronómica a cargo de nuestro Centro General de Padres. Todo esto con el afán de que nuestro liceo Vicente Pérez Rosales sea reconocido por nuestra comuna y sobre todo sea apreciado por quienes en algún minuto van a ser parte. Quiero agradecer en particular a mis colegas directores de las escuelas básicas que dieron la posibilidad a sus estudiantes para acercarse el día de hoy a presenciar esta muestra. Es importante que nuestros jóvenes de la educación municipal, de nuestras escuelas urbanas y nuestras escuelas rurales puedan conocer todas estas experiencias.